Toda mi pasión Siempre he querido decirte que yo soy solo para ti He esperado tanto el momento cada vez más cerca de ti Para hablarte al oído y decirte lo que siento Cada vez que estoy contigo, mira yo me estremezco Oh, 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 quiero regalarte toda mi pasión Oh, 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 toda la noche juntos tú y yo Oh, 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 quiero regalarte toda mi pasión Oh, 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 toda la noche juntos tú y yo Oh, 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 oh oh Música Solo quiero que te prepares para darte mi pasión Yo no creo que te imagines lo que yo te quiero dar Es lo más preciado que yo puedo compartir Cuando yo esté a tu lado, no te podrás resistir Oh, 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 quiero regalarte toda mi pasión Oh, 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 toda la noche juntos tú y yo Oh, 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 quiero regalarte toda mi pasión Oh, 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 toda la noche juntos tú y yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video